Hola, ¿cómo estás? Confío que estés bien y te invito a que a lo largo de este vídeo reflexionemos juntos sobre la primera de las competencias de inteligencia interpersonal que vamos a tratar en esta serie. La inteligencia interpersonal, recordamos, que es la capacidad de comprender, de entender las emociones de los demás y poder incorporarlas en nuestra forma de actuar para gestionar nuestra relación con los demás de una forma adecuada. La primera de las competencias que vamos a tratar de inteligencia interpersonal es la empatía. ¿En qué consiste la empatía? La empatía es la capacidad de comprender, de entender las emociones, los sentimientos, las motivaciones de los demás. Es esa capacidad de poder ponernos en el lugar de los demás y entender sus comportamientos, sus actuaciones, con su situación. No desde nuestro prisma, sino desde el suyo. Es por tanto una capacidad que requiere un esfuerzo importante. Requiere no juzgar con nuestra forma de ver o de hacer las cosas, sino comprender, intentar comprender al máximo la situación de los demás desde su punto de vista. ¿Cómo podemos ir desarrollando o entrenando la empatía? Te invito a que a lo largo de esta semana hagas un ejercicio diario en el que en cada conversación que tengas con una persona. Te sitúes en su punto de vista. Intentes entender sus motivaciones, lo que siente esa persona sobre lo que te está transmitiendo, lo que te está contando. Intenta apagar tu radio interior, esa radio que siempre te está diciendo qué es lo que tú harías, qué consejo le darías, cómo hubieras actuado tú. No des consejos. Simplemente escucha. Presta atención a lo que te está diciendo. Intenta entender también no sólo lo que te dice con las palabras, sino lo que te está transmitiendo con su lenguaje corporal, con su tono de voz, lo que se lee entre líneas. Intenta entender todo eso en esas conversaciones y centrarte en la persona. Sin juicios, sin esperar a que acabe para poder dar tu opinión, sino simplemente escuchando de forma muy activa o empática. Al final del día te invito a que tomes lápiz y papel y anotes algunas reflexiones. ¿De qué te has dado cuenta a lo largo de estas conversaciones actuando de esta forma? ¿Qué te ha permitido observar? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te crees que la otra persona se ha sentido durante la conversación? Te invito a que hagas todas estas reflexiones y a que nos veamos en el siguiente vídeo. Y recuerda, seguir desarrollando tu talento para alcanzar tu mejor versión.